Bueno, las Naciones Unidas discusieron la celebración de manera internacional del Día del Voluntario. El voluntariado, en cierto modo, si hacemos un poco de historia, por más de 300 años, fue ejercido o cumplido o efectuado, en cierto modo, por la Iglesia, con señoras de la sociedad, ¿no es cierto?, que disponían de su tiempo para colaborar en obras solidarias, sobre todo en salud y educación. Pero, en la década del 70, nuestras sociedades, nuestros gobiernos, vieron la posibilidad de que se reglamentara o que se ejerciera el voluntariado de una manera orgánica, ¿no es cierto? Entonces, instituciones como la nuestra, hay muchas en el mundo y, sobre todo, también en nuestro país. Cada día va creciendo el número de voluntarios que se enrolan en distintas instituciones con distintos compromisos. En este caso, nuestra institución y nuestras voluntarias hemos enfocado, con nuestras voluntarias, hemos enfocado en la problemática del enfermo oncológico. Claro, que estaría en lo menor, decíamos, porque el trabajo del voluntariado aquí, en la Fundación Santa Fecina Virgen de Luján, es todos los días. No es que se trabaja cuando hay un caso específico, o se trabaja semanalmente, quincenalmente, sino que es el día a día. Sí, realmente, si sumamos, en unos días hacíamos unos cálculos en 10 años, porque la celebración del próximo 5 de diciembre corresponde a 10 años de la institución del Día del Voluntario, y hacíamos una cuenta de más de 8.000 horas de trabajo voluntario donado a la sociedad, ¿no? A donoren, todo. A donoren, sí, sí, así es. Señora, ¿cuántas voluntarias hay aquí en la Fundación? En la Fundación nosotros contamos con la gente de Hesler, de San Carlos Norte, San Carlos Sur y San Carlos Centro, y también San Vicente, como 80 voluntarios. Claro, 80 señoras que dedican parte de su tiempo, que tal vez se lo podrían dedicar a la familia, a los nietos, bueno, a servir a la comunidad en un tema tan importante como ese, ¿no?, los enfermos oncológicos. Sí, sí, realmente cada una a su modo y de acuerdo a sus posibilidades dona su tiempo en una actitud, sinceramente, de compromiso y de plena manifestación de vocación de servicio, ¿no? Seguro. ¿Aquí van a hacer algún tipo de reunión, algún tipo de celebración, celebrando el Día del Voluntariado? Sí, en realidad el próximo 5 de diciembre sería el Día del Voluntario, el lunes 5, pero nosotros nos reunimos el miércoles 30, por razones de organización, con nuestras voluntarias a las 19 horas en nuestra casa, de modo de hacer un acto de agasajo, en realidad, a tan buena disposición con la que contamos que es realmente lo que fortalece nuestra institución, ese sentido de pertenencia y los lazos de afecto que se han generado a través del tiempo. Pero bueno, señora, como voluntaria, no ya como presidenta de la institución, imagino que va a haber momentos en donde uno dice, bueno, me gustaría estar más con la familia o me gustaría dedicarme a alguna cuestión personal y, sin embargo, se le dedican horas aquí a la Fundación. La recompensa está...